mira algo que yo el otro día no estábamos curando aquí y realmente dijimos ahí hay algo raro y es que prometido de la materialista entra a casa de los famosos y se rumora el sospechaba de algo entre el artista y compañero de reality recuerde no sé si el mismo compañero que fue el abrazo yo mandé yo de aquí mandé a ese muchacho que vaya y él fue un comentario aquí él fue primero aquí no sé si fue por volver de nosotros nosotros fuimos lo único que hablamos de eso por el fue yo lo etiqueté está raro y esa abraza de gracia confianza y todo el mundo mirando el staff entero mirando y lo único que está en vaina con no es una mujer demasiado linda y bella mujer así que cuidarla hay mucho buitre y meso mexicano con pelo bueno un morenito tú sabes viva en un tipo con dinero por eso eso tigre no no puedo decir eso en el aire después me acaban hay unos mexicanos y esa gente de paya en miami son bonitillos tanto da la gota a la piedra hasta que le hace el hoyo y fue vaya a ver si la materialista una tipo demasiado deseada es que tanto que la verdad no está ahí quisimos la verdad me voy a hacer una pregunta 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 usted le enfoca a ella sola tanto da la gota a la piedra hasta que le hace el hoyo sí o no sí eso es posible verdad es posible que gracias muy bien eso es eso lo que indicamos aquí que estaba raro que ese tipo con la confianza de abraza esa mujer en chais de las ribas y mucha demasiada confianza y todo el mundo se quedó como o tuviste como el grupo entero y va no sea eso no eso está raro vaya y revisa arriba de eso no hay confianza de que que hay confianza en la pareja olvides no soy tan intenso tampoco sabe que le pasó en hacendado sabe que le pasó en hacendado yo subí pero ese villalona que perdió su tierra por no darle vuelta es decir que él tiene que estar ahí tiene que estar ahí yo no creo en eso digo que primo digo que primo amigo yo no creo en nada de eso soy yo mi opinión ni mejores amigos tampoco ay 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 eso es mentira mentira ay 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 yo no tengo eso eso no se usa best friend papá mira mami amana no ay ay un saludo un saludo al papá de todos los hombres como que se llama Randor eh Randor se llama un saludo a mi amigo y hermano Randor papá de Camila pero muy si la pasé muy bien ahí con el otro hombre que le gusta dar mucho dinero su compadre su compadre si tiene muchos cuartos y le gusta claro si ya tu sabes tipo pengrano tiene síndrome de tecache si tecache dominicano donde quiera que pasa toma el papá de Camila ay si yo tecache mamita viene el programa un saludo a la doña también que siempre la saludamos pero estamos alabando a su esposo miren si tenemos ahí el video donde pues el prometido de la materialista Eury Matos empresario y promotor artístico ingresó al reality show de la casa de los famosos de la cadena Telemundo para acompañar por una semana a Yameyri Fante un abrazo muy tierno ahí de parte de Yameyri 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 mejor conocida como la materialista sí pero así un abrazo y el otro ya lo es ella 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 materialista este con ella ella una pareja una pareja oficial porque tiene muchas pero que no te puedo buscar testigos de que yo no soy así ahora cuando hay algo raro hay algo raro te puedo buscar testigos de que yo no soy de una gente intensa de que es fulano yo no soy celoso no yo soy intenso yo mato a mi camarada eso no es que dije que yo voy para allá me agarra oh yo te meto en eso yo no yo no me agarre mi villarona que está serio yo di que no coge esa vi un delivery en mi casa di que entrando llevé a los amigos tú tienes déjelo ahí tú tienes aquí que entrar y esa confianza y esa mi casa no en pantaloncillo con mi hierro cual está arriba sabe quién va a entrar para allá no allá afuera de lo que yo lo busco o el hijo mío va y lo busco pero entonces yo según tú ¿verdad? no no porque fue usted lo que dijo eso ahora no sabe que está diciendo no no porque déjeme terminar usted hizo la noticia yo no sé yo no vi que yo no me vi que el abrazo donde dice que fue que oye 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 yo le dije que yo nada más vi que orimato entró y la abrazo pero yo no vi donde dice que ella entró a chequear ¿cómo? tú dijiste que la noticia que el prometido de la materialista entra y aquí yo le dije yo le dije pero no estoy viendo donde donde ahora no pues es que ahora tiene que tú sabes evaluar dice que iba a eso y fue a eso y a que más yo dije que está bien que lo hiciera así que lo que que lo hizo entonces está bien pero fue Villalona que dijo no entonces tú lo dijiste en el otro en el programa anterior que lo hablábamos ahora si hay un comunicado que se voy a entrar a chequear entonces de donde le salió a su Villalona pero que en este analizamos lo que tú dijiste que él se llevó de ti de que había algo raro que estaba ya no va a salir está bien él llegó de mí pero que tú dijiste que empezamos la de no pues sacamos el video Gracias.